Los conceptos que nosotros estamos utilizando, bueno, está el concepto que tiene que ver con esta idea genérica de la tecnología digital de la información y la comunicación, la cual nos hace pensar que el Internet ha logrado achicar los espacios del planeta y así poder transformar las prácticas a través de tener acceso a la información. Y de ahí, bueno, derivamos a los conceptos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, entendiendo pues que hay un modelo que reproduce a la vida humana a través precisamente de la generación y administración de este conocimiento y de esta información para llegar a los progresos que actualmente tenemos. En este sentido, encontramos que hay dos tipos de, le llamamos dimensiones de avances tecnológicos, uno que sería el tecnológico y el otro social. Ahí veíamos que en la cuestión tecnológica lo que estamos encontrando es que en esta consideración, pues los profesores sienten o están viviendo una condición donde se ven en cierta desventaja, digamos, con los estudiantes y lo vamos a mencionar un poquito más adelante del concepto de brecha digital. Y por otra, que bueno, estos avances tecnológicos también están generando prácticas distintas en las interacciones sociales de los sujetos, sobre todo lo que tiene que ver con el uso que se da a ellos, dado que pensamos que una de las consideraciones con esta situación es que los estudiantes estarían en posibilidades de utilizar de una manera muy franca estos elementos. Los tratamos de utilizar en otra investigación que tenemos en proceso y nos pareció que no encontramos la respuesta, por ejemplo, a través de Facebook en los estudiantes para establecer contacto con ellos. Entonces eso nos hace pensar un poquito que sí es lineal y concreto esta apreciación. ¿Para la implementación de estrategias, de técnicas o para el aprendizaje con estos recursos de red? Me parece que es más grave cuando los tenemos y no los sabemos utilizar, decidimos no aceptarlos, ¿no? Quisiera saber si se maneja alguna propuesta de solución como para contrastarlo de la brecha digital, pero sobre el contexto de los docentes. No se trata de ver a las tecnologías como el enemigo a vencer por las generaciones viejas, sino que aquellos que a veces no tenemos tanto manejo de la tecnología, pues no lo veamos como algo con lo que nos vamos a poner en ridículo, sino con lo que vamos a seguir aprendiendo. La perspectiva en este momento es el aprendizaje para toda la vida. Gracias.